Música Bueno gente, quiero compartir con ustedes nuestras pequeñas experiencias sobre nuestros sentimientos, pero me llamo Clemente Julio, soy artesano, soy dibujante, me gusta mucho cuando dibujé, especialmente cuando yo era niño, puede ser que de 7 a 8 años, me gusta, pero hasta ahora casi no aguanto más para dibujar, y es así la gente, siempre pasa así, cuando uno es anciano, se aproximan sus días, no sabemos el futuro, pero como ustedes ya saben, mi trabajo es sobre el arte, sobre la naturaleza, me gusta dibujar, a ustedes quiero compartir nuestras experiencias, a los que me escuchan, quiero compartir a ustedes, nuestras experiencias, o vamos a decir imaginaciones, cuando una persona es como artista, por ejemplo, yo dibujo, dibujo animales, el Chaco, Paraguay, yo no dibujo animales de otros países como en Europa, solamente en Paraguay dibujo animales como yurumi, tatuolita, avestruces, o se puede decir también, porque me gusta dibujar, por eso cada vez que me fui al monte, me gusta buscar animales, que me gusta, por ejemplo, venado, yurumi, tatuolita, y otro kirkinchas, y pecarpinchos también, yacare, tenemos allí, en nuestra laguna, hay mucho yacare, hay muchos pájaros, y me gusta, pero cada vez que yo veo la gente, la naturaleza, se van a desaparecer los bosques, animales, y los animales donde van a conseguir su ubicación, donde voy a ubicar, y me gusta dibujar con estos, para el siguiente, como decir, milenio, porque no sabemos si va a seguir así, montes, que vivimos ahora, no sabemos, pero va a crecer, va a haber mucha gente, se reproduce la gente, y cada vez el monte se aprieta, apretado, y esa es mi visión del futuro, y dibujé, por ese dibujé, me gusta dibujar, antes, que eso desaparece, por ejemplo, ya acá, dibujo animales, para los que quieren conocer, saber, entender, dibujo, tatu, tatuolita, tatuolita, con monte, monte, y pastos, cactus, todo lo que se ve en el bosque, pero con ese me falta, parece que me faltan las frutas, flores, porque el bosque produce también, oxígeno, aire libre, para nosotros, pero sin saber, todo el mundo se van a contagiar, enfermedades, dibujé estos, porque es como un bombo para nosotros, aire libre, dibujé, dibujé también, yurumi, yurumi, así, en el bosque también vive, yurumi, yurumi es un animal, así de tamaño, peligroso, así acercamos, yurumi es manso, no corre cuando se ve, cerquita, como tapir, parece que no ve, igualito como ese, no corre, solamente, solamente cuando alguien escucha, y ahí se escapó, pero no tiene velocidad, así despacio, así entró en el monte, yurumi, pobrecita ella, a ella le pone encima, cuando tiene cría, le pone encima, yurumi, acá tenemos mucho yurumi, hasta ahora, acá cerquita, a 500 metros, vive en el bosque, bueno, dibujé también, venado, 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 es lo que le gusta, anteriormente, nuestros ancestros, le come, le tiraron su lanza, o flecha, el número uno, número uno carne, para nosotros, muy rico de carne, no es igual como, huaca, no tiene remedio, no tiene para inyeccionar, vamos decir inyección, no se vacuna, nada, natural, vamos decir natural, no es como, huaca, contiene mucho remedio, y así, una persona imagina, hay que experimentar, para, qué significa para ustedes, el monte, y los animales, pero, hay muchas cosas que hablar, imaginaciones, cuando una persona se experimenta mucho, le hace cada, cada segundo, experiencias nuevas, le van a romper tu, tu mente, vamos a decir, mente, tu memoria, pero tiene que cuidarse mucho con eso, porque cuando uno se experimenta mucho, entonces, se prontamente se, hace cansancio, cansancio, no aguanto más, ahí quedo, descanso, porque tiene muchas experiencias, por eso cuando dibujé también estos, no me gusta hacer silencio, falta música, falta música, acá cerquita tienen que, para, me ganas, tengo ganas de dibujar, me alivia la música cuando dibujé, dibujé, cuando no hay música entonces, me hace cansado, cuando, al dormir, sí, porque hay silencio, pero cuando nosotros escuchamos la música entonces, lo que nos gusta la música entonces, nos alivia, nos hace, vamos a decir, relajarse, relájate, y abrió todo nuestro, cuando nosotros escuchamos la música, pero sin música entonces, no le gustó dibujar, a veces si le gusta dibujar, sin música, cuando tengo ganas de dibujar, entonces allí, de prontamente, voy a dibujar, bueno, ahora quiero, mostrarles un poco sobre, como tiene que dibujar, como ya dije, yo usé siempre lápiz de papel, lápiz común, acá, por ejemplo, esto, lo que estaba cerca, puede ser que estaba cerca, pero, al fondo tiene que, después, después, ahora primero lo que, hacia el frente de nosotros, del animal, verdad, entonces tiene que marcar, así, con lápiz, así, es simple, no hace falta, porque ese es orador, después, cual, el otro estaba cerca, del animal, voy a ser este, se tiene que marcar, así, el otro, así, 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 como ya dije, la lápiz, primero tiene que, usar para dibujar, porque el lápiz no, es muy lindo para borrar, también, y, después, cuando termina el lápiz, entonces, lo vamos a usar, el bolígrafo, acá está, el bolígrafo, entonces, lo que me gusta siempre, las hojas, diferentes, es, diseños, vamos a decir, así, cuando una persona imagina, lo que quiere dibujar, para las hojas de árboles, porque el arte no es para, es para, como un, o, copiar a otra persona, sino, sino, que una persona, busca formas de, imaginar, por ejemplo, yo, imaginación siempre de, estos, pero, hay muchos más, que, se puede, diseñar, o, pequeñas figuritas, poner como, hojas, porque, ya sabemos, que las, en el monte, hay mucho, diferente, clase de, hojas, entonces, cualquiera, hay que dibujar, vamos a hacer así, con lápiz, ahora, ya está marcado, para, no tocar a, cada árbol, su, hojas, entonces, vamos a dibujar así, pequeñas figuritas, por ejemplo, me gusta, también, este, clase de, floritas, a veces, el bolígrafo, anda, prontamente, se, escapó, su, color, después, buscamos otro, a ver si, anda, porque, el bolígrafo, a veces, no anda, aunque, es nuevo, pero, no son iguales, hay bolígrafos, que son, muy lindos, pero, de la misma marca, si, no anda, el bolígrafo, entonces, vamos a repetir estos, para, asegurar, que, esto va a ser, más, el negro, con ese, animal, animal, este, tapir, moraví, es moraví, si, ustedes, quieren, saber, está bien, está bien, un problema, James Banfield, No, no, no. Vamos a decir que esa es la sombra del animal, porque el sol alumbra y se pueden los pies o su paleta va a pintar negro, porque es su sombra. Bueno, cuando terminemos esto, entonces, hay muchos tienen que pintar como esto. Pintar, 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 hasta que termine todo esto, así, de simple. Por ejemplo, acá faltan algunos espacios para completar los puntitos, entonces, hay que mirar. Tienes que mirar totalmente los espacios blancos para que no se quede así blanco. Por ejemplo, acá. Pero tan prontamente ese desaparece. Sí, parece que contiene gas, después blanco otra vez, tiene que repetir varias veces. Porque el papel, el papel también no son iguales. Diferentes clases de papel. Hay papeles que son muy lindos. Ese es lo que usamos casi no me gusta. Esa marca. Gansom. Ese yo traje de París. Esa marca Gansom. Casi yo, casi no puedo dibujar. Casi yo no puedo usar eso. No es igual que las otras marcas. No sé de dónde vienen. No miren una vez. Pero, es trabajo. Es trabajo de nosotros. Y hacemos. Pero no solamente esto, sino también pinturas. Usamos. Usamos agrílicos. 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 Toda clase de pinturas. Usamos también. Pero, nadie me enseñó qué voy a hacer con estos agrílicos. Yo mismo tiene que imaginarse qué voy a hacer. Qué es lo que voy a usar estos dibujos. Acá les muestro. Muestro esto. Dibujo. No es dibujo. Sino que es. Sí. Un dibujo. Casi todos. Clases de. De colores. Diferentes clases de colores. Pero no son del mismo lugar. Tiene que ser. Así mezclado. Total. Eh. El. La tablita. Por ejemplo. Ese. Gris. Vamos a encontrar. Acá. Mis pies. Allá. Acá. Acá. Y acá también. El rosado. Vamos a poner acá. Allá. Y acá. Acá. Amarillo también. Vamos a mezclar así. Para que. La tablita. Contiene todos. Nuestro. Nuestro. Colores. Pero. El negro. Es lo que más. Me gusta. Se ve mucho. Se ve mucho. Acá. El Samu. Palo borracho. Ponemos. Porque. El palo borracho. Es lo que usamos mucho. Hace. Décadas de años. Nuestros. Ancestros. Dibuje. Porque. Su tronco. Es muy libre. Muy blando. Vamos a decir. Se puede usar. Cualquier cosa. Asiento. Yo escuché. Es muy libre. También. Nuestros. Abuelos. Usaron. Para. Andar. Canoa. En el río. Buscando. Para. Pescar. Usaron. Este. Lo cortaron. Acá. Pero. Se ve. En el Chaco. Hay. Mucho. Palo borracho. Hay. Mucho. Todavía. Hay. Mucho. Flores. Sí. Para. Cualquier. Persona. Que le gusta. Las flores. Poner. Ahí. En su. En su. Porque. Ya sé. Que los. Como. Vamos a decir. Los secretarios. Los que. Sentaron. Es. Edificios. Grandotes. Solamente. Así. Mirándolo. Su pie. Esto. No hay. Nada. Que ver. Entonces. Cada vez. Le acerca. Su. Mente. Y así. Hay. Muchas. Cosas. Que. Una persona. Experimenta. Porque. Mi pensamiento. Es que. En cuanto a los. Edificios. Grandotes. Que. En. Países. Muchas. Muchas secretarias. Que estaban. Sentados. En sus. A veces. Personas. Que sentaban. En. Otra pieza. Cuarto piso. En. Quinto piso. Todo. Y. Solamente. Así. Piezas. Sin. Nada. Y. Tiene que poner eso. Para. Así. Relajarse. Un poco. Tiene que relajarse. Y. Así. Nuestra imaginación. Es. Así. Pero. Con. Mis dibujos. Tiene que. Ver. En. Neuland. En. Neuland. Ahí. Hay una señora. Que. Me consiguió. Siempre. Me ayudó. Me facilitó. Mi trabajo. Y. Tiene el número de. Cero. Cuatro. Nueve. Tres. Doscientos. Cuarenta. Doscientos. Cuarenta. En. Dicen. Línea baja. En. Nueve. Si alguien tiene. Eh. Que. Quieren comprar. Hay. Hay. Diferentes. Artistas. Que. Pone ahí. Línea baja. Noina. Si alguien tiene. Quieren comprar. Ahí. Diferentes. Artistas. Que. Pone ahí. Entre. Jorge Carema, Jorge Carema, Oswaldo Pitae, no recuerdo el otro, Tirpeni, y así, sí, allá hay mucho, tiene que ver en la casa de Berenariguer, como el número yo dije, 0493-240-286, esa línea baja, para, si a alguien le gusta comprar, está abierto, siempre ella. Gracias por ver el video.